Hola que tal paritas del mundo, como están? Yo soy Iverson de Venezuela y estoy guiando por el mundo. Un abrazo en la distancia se les quiere y bienvenidos a un nuevo video donde estaremos conociendo 5 cosas buenas y 5 cosas malas de ser ciclo viajero. Así que comencemos! Bueno vamos a comenzar primero con las cosas malas para después dar las buenas noticias. Número 1 Todos los ciclo viajeros tienen una manera de mantenerse económicamente en su viaje. Algunos venden artesanía, otros hacen malabares, cada quien tiene su medio. Y es muy pero muy complicado cuando dependiendo del producto que vendes llegas a un lugar donde no puedes hacer ninguna venta y se te complica la vida debido a que no obtienes ingreso. En mi opinión esa es una de las cosas malas que tiene el ser ciclo viajero. Número 2 A diferencia de quienes viajan en un motorhome, nosotros no contamos con un baño, por lo que tenemos que recurrir por lo general a un baño público o cuando estamos hospedados en una habitación, tenemos que pagar una habitación con baño para poder tener acceso a un baño privado. Por lo general esto no sucede así, así que se nos complica la vida al respecto. También una de las cosas malas de ser un ciclo viajero. Número 3 Puede estar nevando, puede estar lloviendo, puede estar haciendo mucho viento y nosotros no tenemos ningún tipo de protección. Por lo general tenemos que enfrentar el clima como venga. Es también una de las cosas malas de ser ciclo viajero. Número 4 Los largos recorridos que en ocasiones también nos toca hacer son algo incómodos. Lo incluyo dentro de las cosas malas. Muchas veces no tenemos donde conseguir agua ni comprar comida durante varios kilómetros. He llegado a hacer hasta 300 kilómetros sin nada en el medio. Así que está dentro de las cosas negativas o malas de ser un ciclo viajero. Número 5 Reparar la bicicleta con frecuencia, armar y desarmar una y otra vez la carpa todos los días. Algo bastante incómodo y en mi opinión está dentro de las cosas malas de ser un ciclo viajero. Ok, ahora sí vamos a lo bueno. Número 1 Una de las cosas buenas que tiene el ciclo viaje es que terminas conociendo mucha gente linda, amable, cordial, atenta. Y de verdad es un gusto y un honor conocer gente nueva, hacer buenos amigos en el ciclo viaje. Número 2 Una de las cosas maravillosas que tiene el ciclo viaje es que terminas conociendo lugares increíbles y puedes disfrutar de ellos con mucha más tranquilidad que otro tipo de viajeros como los del motorhome, los que andan en vehículo particular, incluso hasta los que andan en moto. Número 3 Una de las cosas buenas del ciclo viaje son los horarios. Puedes comenzar a pedalear a la hora que quieras y también finalizar a la hora que quieras porque tienes total libertad de horario. Así que está dentro de las cosas buenas. Número 4 Haciendo ciclo viaje conoces a mucha gente, mucha cultura, muchas costumbres, muchos lugares. Tienes mucho conocimiento a tu disposición y aprendes mucho. Así que una de las cosas buenas del ciclo viaje es que aumenta tu conocimiento. Número 5 Cuando haces ciclo viaje puedes disfrutar mucho más de la paz y la tranquilidad. Es tu decisión estar en una ciudad muy movida o en un pueblo muy tranquilo. Y como siempre les digo, un abrazo a la distancia si les quiere y nos vemos en un próximo video. Chao. Chao.